¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Sola nomás, sola, sola nomás Coge la guitarra, coge la guitarra para cantar Coge la botella, coge la botella para emborrachar Con poca carga voy, con poca carga Camino al camino, el viaje me enseñó Que un día eres rey y otro mendigo La vida es una sola nomás Sola, sola nomás La vida es una sola nomás Sola, sola nomás Y si la vida me quiere controlar Yo no voy con tristeza, me voy a festejar Y si la vida me viene a buscar Me voy con mis amigos Yo quiero festejar Yo quiero festejar Yo no voy con tristeza, me voy con tristeza Yo no voy con tristeza, me voy con tristeza Yo no voy con tristeza, me voy con tristeza Cantar y bailaré Cantar y bailaré Cantar y bailaré Cantar y bailaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!